Para comenzar vas a necesitar 150 gramos de mantequilla, sigan todos los ingredientes que encuentran en el libro. La mantequilla tiene que estar tipo pomada, quiere decir que está blanda, la sacaste del refrigerador hace por lo menos dos horas. Le vas a incorporar tres huevos y vas a seguir batiendo, vas a ver cómo te quedan como trocitos de mantequilla pero sigue batiendo, luego le incorporas dos cucharadas de vainilla líquida y ralladura de un limón. Vas a mezclarlo con un tenedor y te va a quedar como cortadito. Luego le agregas dos tazas o 200 gramos de azúcar. Azúcar glass dice en la receta para que te queden más blandas. Yo aquí le hice con azúcar común porque las quería un poquito más duras. Luego le vas a agregar 500 gramos de harina. Obviamente es una cantidad muy grande de harina así que vas a ir incorporando de a poco. No te preocupes por esos pedacitos porque a medida que vayas incorporando la harina se va a ir incorporando todos los ingredientes y después cuando lo amases, cuando lo tires en tu superficie y lo amases bien, se van a desaparecer y va a quedar una masa completamente homogénea. Una vez que ya lo puedes tocar con las manos y sientes que ya tienes una linda forma, lo vas a tirar en tu superficie que acuérdate que primero la vas a cubrir con un poco de harina para que no se te pegue. Aquí acuérdate de no ponerle demasiada harina porque mientras más harinas le pones, más dura va a quedar la galleta. Así que trata de seguir amasando y solitas se van a incorporar los ingredientes y no se te va a pegar a la masa. Una vez que la tienes lista, lo vas a cubrir con un repasador o con un plástico y lo vas a dejar reposar por lo menos media hora antes de cortarla y darle las formas a tus galletas. Es muy importante que el tiempo de horno acá sea poquito. Vas a abrir el horno luego de 10 minutos, un horno a temperatura media y vas a comprobar de que las galletas están cocinadas pero están blandas de color blanco, no van a estar tostadas. Porque si las pones de color tostado vas a hacer que las galletas estén más duras y lo que queremos es que sean galletas más blanditas. Con esta receta yo la uso para absolutamente todo. La uso para galletas de navidad, galletas de pascua y también la uso para hacer las tapitas de alfajores porque es una masa súper noble. Para hacer los alfajores vas a necesitar cortar círculos de igual tamaño. Recuerda que necesitas dos tapitas por cada alfajor, así que en base a eso vas a controlar la cantidad de alfajores que te van a salir. Por lo general esta masa te alcanza para una gran cantidad de alfajores y si son galletas mucho más. Que lo disfrutes, recuerda que en el libro de la biblia de la repostería tienes todas las recetas para seguir paso a paso y que estos vídeos son para darte una referencia más exacta de cómo es el procedimiento. Pero las cantidades exactas están escritas en la biblia de la repostería. Gracias. 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 Gracias.